Ahora sí que sí, eh. Bueno, estamos a metros ya de pisar el escenario. Bueno, casi estoy más nerviosa ahora que, bueno, cuando estoy en el propio escenario. Así que, bueno, con unas ganas de verlo, impresionante. Así que, bueno, ya, ya, ya estamos. Control de policía, como no. Ahí, bueno, viéndonos todo y, bueno, pues nada, ya. Ya, ya. Eso, esa caja es la bendita casa. Caja. Ay, Dios, casa. Caja. Del vestido de Eurovisión. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Sara Laje y Maru Calderón, las chicas. De Lugo, eh. Gallegas, como tiene que ser. Vamos a entrar, pero ya vamos a entrar y vamos a ver el escenario. Cada vez queda menos. Gracias. De momento solo hay escaleras. Hemos desayunado perfectamente, pero con esto ya empezamos a bajarlo, a bajarlo. Sí. Y más cuando se va con tacones. Respiremos. Por favor, el vestido. El vestido, pero visteis. Se ha caído el vestido. Voy a ver qué tal está. Estamos ya en el pasillo de los camerinos del Yusseldorf Arena. Justo aquí dentro está Elena. No nos dejan pasar. Aquí están los blue, que están calentando la voz, pero como no están maquillados, ni preparados, ni nada, tampoco nos dejan pasar. No es como Lucía, que siempre nos atiende súper bien, pero... Aquí creemos que está Italia. Bueno, es el camerino de Italia, pero no sabemos si está dentro Rafael Gualazzi. Y aquí es donde estará el representante de Francia, que como sabéis es el favorito en las apuestas para ganar esta Eurovisión 2011. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I put it blue on Eurovisión, coming this Saturday. Check it out. Que me pilláis justo poniendo en el Twitter que estoy a punto de entrar en los ensayos de Eurovisión. Bueno, pues nada, estamos ya ubicados y bueno, pues que os cuento luego y que me grabaréis ya en el primer ensayo que está a punto de empezar. ¡Nos vemos luego!